...semanas hablándoles del fondo COVID de 16.000 millones de euros que el gobierno central repartirá entre las comunidades autónomas. Pues bien, por fin conocemos cómo se va a repartir y cuánto va a llegar a Aragón. El Pignatelli baraja que vendrán unos 400 millones de euros, que es aproximadamente el impacto de la crisis que calculaba el Departamento de Hacienda Autonómico. En cuanto a los criterios de reparto, no convencen del todo al Ejecutivo aragonés. Entonces, pesa la población, como se temía, aunque Sánchez introduce otro criterio que tiene en cuenta también el envejecimiento y la dispersión, que estos sí contentan algo más al cuatripartito. De esto y de más asuntos, hablamos ya con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro. Buenos días, bienvenido a este plato. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Son suficientes esos 400 millones que calcula el gobierno de Aragón que van a venir desde Madrid? Pues no serán suficientes, evidentemente, porque el impacto presupuestario del COVID ha sido terrible y porque ya no es una cuestión solo de los gastos que hemos tenido que afrontar desde el 14 de marzo. Tenemos ahora el gran reto de la reconstrucción, el gran reto de poner en marcha todas las medidas que recogimos en la Estrategia de Reactivación Social y Económica de Aragón, que pactamos con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales, con la FAM y harán falta mucho dinero. Pero no es un problema ya solo de cuantía, es un problema de los criterios de reparto, que una vez más no son justos, y un problema también de plazos, del momento en el que se van a recibir esos fondos y en algún caso esos fondos van a llegar muy tarde. Entonces, ¿moderada satisfacción en el gobierno de Aragón o usted en particular no tiene esa satisfacción moderada? ¿Podría ser mejorable este reparto? En la parte que me toca, que es la parte, digo, por mis competencias de gestión, la parte que me toca a mí gestionar, que es la parte relativa al transporte público, a esos 800 millones que se han destinado a cubrir los gastos extra que se han generado fundamentalmente en los autobuses en Aragón, pues estoy moderadamente insatisfecho, por varios motivos. En primer lugar, porque 800 millones es insuficiente. En segundo lugar, porque no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha hecho. Se han detraído esos 800 millones de un fondo de 5.000 millones que se planteó que estaban dirigidos a compensar la pérdida de ingresos tributarios. Ha habido mucha menos recaudación por impuestos y esos 5.000 millones venían a cubrir eso. Hoy se han quitado 800 millones para el transporte. No estoy de acuerdo en el reparto. El 49% se va a ir a la Comunidad de Madrid y a la área metropolitana de Barcelona. Pero sobre todo, como te decía antes, en el plazo el problema es que parece ser, porque cuando me he ido de casa no se había publicado en el BOE todavía el Real Decreto Ley. Lo he visto ahora justo antes de entrar, que recibiremos esa cuantía en diciembre. Y en el caso concreto de las empresas de transporte, que han visto reducido drásticamente sus ingresos, porque hemos reducido la ocupación de los autobuses, las frecuencias de servicio de los autobuses, ha habido nuevos gastos, como la limpieza diaria, etc. Tienen un problema inmediato, perentorio, ya aquí, de falta de liquidez y de falta de ingresos. Y es muy complicado plantear a las empresas del sector del transporte público que hasta el mes de diciembre, enero, no van a recibir el dinero que necesitan ahora mismo. Pero bueno, esta es una regla del juego. Esto es lo que tenemos. Yo no entiendo por qué de una vez no se plantea que lo justo, lo razonable, si no es una cuestión de población o de superficie, es una población del coste de los servicios públicos. ¿Cuánto cuesta prestar un servicio público? Evidentemente, prestar la sanidad pública, prestar la educación pública en un territorio como Aragón es más caro que prestarlo en otras comunidades autónomas, urbanas, con la población más concentrada, con menos dispersión, con menos envejecimiento. Este es un debate eterno que me temo que será muy difícil cerrar. ¿Qué va a hacer el gobierno de Aragón para paliar esos efectos de la crisis económica en las empresas del transporte, siendo que, como dice usted, no va a llegar el dinero hasta diciembre o enero del año que viene? Bueno, hemos hecho por ahora todo lo que podíamos hacer. Por un lado, tenemos dos fórmulas de apoyo al transporte público en autobús, lo que llamamos contratos programa, que se pagan los kilómetros que se efectúan en las líneas, digamos, más deficitarias, en las que hay menos población. Ahí establecimos ya hace un par de meses unos criterios que venían a compensar no solo en los servicios que se han efectuado, sino incluso un porcentaje de costes fijos muy elevado, de casi el 70% de los servicios que no se habían efectuado. De esa manera, de alguna forma, apoyábamos al sector y hemos convocado. El problema es que subvencionamos el déficit del año anterior. Ahora lo que hemos convocado es ayudas de débil tráfico que llamamos para compensar en parte el déficit que se incurrió en el año 2019. Lo que hicimos fue agilizarlo al máximo, lo que hicimos fue incrementar la dotación presupuestaria de 1,8 millones que teníamos en presupuesto a 2,2. Ya lo convocamos. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Yo quiero agradecer una vez más públicamente a las empresas, al sector del transporte de Aragón, el espíritu de colaboración, de cooperación. Estas semanas, estos meses, hemos trabajado y seguimos trabajando codo con codo, mano a mano, para ir adaptando dentro de lo posible la oferta de autobuses a la demanda. Pero, como digo, tenemos que estudiar fórmulas. Y estamos ya, estamos hablando con la hacienda, estamos estudiando fórmulas porque, insisto, el sector del transporte público, empresas que prestan un servicio público esencial, que son las que permiten que la ciudadanía ejerza el derecho a la movilidad, que es un derecho previo, a ejercer el resto de derechos, al trabajo, a la sanidad, a la educación, al ocio. Como digo, que esas empresas no les sirven fórmulas genéricas de avales que para otros sectores sirven. Por lo tanto, estamos estudiando esas fórmulas, pero, insisto, en pleno contacto con el sector. ¿De cuántas pérdidas para el sector podríamos estar hablando? ¿De cuántas pérdidas para el sector, derivadas de esta crisis? Pues tú, imagínate que en el ámbito metropolitano de Zaragoza, la demanda cayó estrepitosamente, pero en el ámbito, al 20%, algo así. Pero en el ámbito del resto de Aragón, en el resto de Aragón, fuera del ámbito metropolitano de Zaragoza, la demanda durante muchas semanas estuvo en el 1-2% de lo habitual. Eso, evidentemente, es una caída de ingresos tarifarios impresionante. La reducción de servicios también fue muy potente. Estuvimos en el ámbito metropolitano en un 30-34% de servicios y en el ámbito interurbano del resto de Aragón en torno al 7% de servicios. Ya los vamos recuperando, pero, como digo, pérdida de ingresos, pero a esto hay que añadir que las empresas de transporte han cumplido con su parte. Viajar en autobús es muy seguro, pero todos tenemos que ser responsables. Los usuarios con la mascarilla, con el hidrogel todo el día, con las distancias de seguridad, pero las empresas también con esos protocolos de limpieza y desinfección diarios muy rigurosos y las empresas han estado a la altura, pero eso supone, como digo, pérdida de ingresos, pero también supone un incremento de los gastos. Habrá que ir cuantificando. ¿Pero no tienen la cifra más o menos estimada del impacto? Tenemos las cifras que hemos ido calculando para remitir al Ministerio cuáles serán nuestras necesidades. Estamos hablando de una cantidad importante. Posiblemente, con lo que se reciba del Ministerio, se pueda cubrir, pero, insisto, tenemos el gran problema del plazo. Y lo saben muy bien los empresarios, que a veces no es una cuestión de tener o no financiación o de tener o no ingresos, sino del momento en el que tienen los ingresos, porque, mientras tanto, los gastos fijos siguen corriendo. Por hacernos una idea con esas cifras que veo que no nos las da, ¿cuánto puede llegar de esos 800 millones destinados al transporte para toda España y teniendo en cuenta que la mitad se la van a llevar Madrid y Barcelona, ¿cuánto puede llegar Aragón y la diferencia que habría con esas pérdidas que está teniendo el sector? Como digo... Por cuantificarlo, consejero. Como digo, yo cuando me levanto de la cama he mirado el BOE, no había salido todavía y lo están mirando justo ahora. Finalmente, el criterio que se ha adoptado es el de vehículos los kilómetros que han producido en el año creo que se ha fijado el 2018 en el Real Decreto Ley en cada comunidad autónoma. Ten en cuenta que de los 800 millones Aragón opta a una parte del 34% de esos 800 millones. La mitad se va a Madrid y Barcelona, a las comunidades que tienen cercanías a Canarias. Entonces, ¿qué parte nos corresponde? Pues en proporción a los vehículos kilómetro que certifiquemos del año 2018. Ayer se movió una cifra de entorno a 10 millones, pero no es una cifra oficial ni insisto que todavía no hemos hecho ni los cálculos. 10 millones para Aragón en el tema de transportes. Pero insisto que no es una cifra oficial ni hemos hecho el cálculo, pero es una cifra que pone de manifiesto como digo la injusticia del sistema porque si en el resto de fondos como explicabas se tenía en cuenta la población ajustada pero se tenía en cuenta la población, aquí no. Y si finalmente fueran esos 10 millones que todavía no lo sabemos, insisto, es una cifra que no es oficial, eso supondría que en Aragón cada aragonés recibiría por este concepto para la financiación de nuestro transporte público 8 euros, 8 euros por Aragonés. En Madrid con estas cifras, con estas mismas cifras recibirían 40, 5 veces más y en el área metropolitana de Barcelona recibirían 80, 10 veces más. Es decir, cuando el criterio de población no interesa, no se aplica. Cuando sí que interesa, se aplica. Si lo hubiéramos aplicado por población, de los 800 millones habríamos recibido 24. Es decir, que el debate es más de modelo, de sistema, va más allá de cómo se reparte un fondo concreto. Es un problema de la injusticia del sistema de financiación autonómica que tenemos el ordinario y el que se genera cada vez que hay alguna situación de crisis o alguna situación excepcional. Insisto, tendremos que estudiar bien cuáles son la fórmula de ese reparto, ver con arreglo a esa fórmula los kilómetros que certificamos y cuánto nos corresponde, pero insisto que el problema que tenemos es si finalmente los fondos se libran en el mes de noviembre y se reciben en diciembre, pues no habremos buscado la finalidad que insisto, no solo es que las empresas reciban el dinero que les corresponde para compensar su pérdida de ingresos y el incremento de los gastos, sino que es un problema también gravísimo de plazo. Seguimos hablando de dinero. Esta misma semana ha presentado su departamento las ayudas al alquiler que van a llegar, calculan más o menos a unos 1.800 hogares aragoneses. ¿Quiénes van a poder atenderse? ¿Quiénes van a poder solicitar esas ayudas? El cálculo de 1.800 que es un cálculo para que se entendiera de lo que estamos hablando es un cálculo absolutamente conservador y me explico, las ayudas van dirigidas a las familias que a causa del COVID, a raíz de lo que hemos venido sufriendo estos últimos meses, han tenido una pérdida sustancial de ingresos. Personas que en estos meses han ido al paro, están afectadas por ERTE, autónomos que han tenido una pérdida sustancial de ingresos a esas familias que no tienen un problema estructural sino que ha sido un problema puntual, coyuntural, derivado del COVID, lo que vamos a hacer es ayudarles a pagar al alquiler como hasta el 100% del alquiler que pagan por tramos un máximo de 600 euros de alquiler en Zaragoza, Huesca y Teruel y después atendiendo la renta media de cada localidad pues hay localidades de hasta 500, 400, 300. Como digo, la renta completa durante seis meses, primer mes abril, último mes septiembre y va dirigido como digo a esas familias para que paguen el alquiler. El cálculo de 1.800 familias es si todas pidieran los 600 euros durante seis meses. No va a ser así porque como digo hay alquileres más bajos en el resto de Aragón y por lo tanto van a ser más de 1.800 familias. Una convocatoria muy diferente a las que habitualmente hemos hecho porque va a ser súper ágil. Lo que planteamos es en concesión directa conforme se solicite si se cumplen los requisitos se concederá por orden de prelación. Por eso es importante pedirla pronto. Se puede pedir a partir del próximo lunes día 22 y pedirla bien. Nosotros desde la administración vamos a hacer lo posible para empezar a pagar en julio pero pedimos la colaboración también a quienes lo soliciten de que presenten en tiempo y forma la documentación que nos permitan también como digo poder en julio pagar. ¿Qué pretendemos? Ya bastantes preocupaciones hemos tenido nosotros todos estos meses bastante nos preocupa el futuro tenemos que hacer que la vivienda no sea una preocupación de las familias tenemos que hacer que las familias sepan que gracias al apoyo de la administración van a poder pagar el alquiler. Están viendo los espectadores el teléfono para resolver todo tipo de dudas de estas ayudas al alquiler porque efectivamente se van a poder solicitar desde el lunes desde el próximo lunes y sobre todo hay que presentar la documentación eso es clave porque efectivamente son ayudas finalistas ayudas directas que se van a conceder en función de los del orden de los solicitantes orden de prelación quien los solicitantes cobrar antes pero quien lo presenta mal tardará más en cobrar y esto ese teléfono que está en pantalla yo invito a que se llame ayer ya tuvimos muchísimas llamadas también se puede pedir cita previa para atención personal en nuestras oficinas de San Pedro Nolasco porque se va a poder el consejero solicitar telemáticamente y también presencial la solicitud podrá ser por cualquiera de las fórmulas habituales telemáticamente a través de las oficinas de correos de forma presencial pidiendo cita previa en cualquier registro del gobierno de Aragón pero insisto también en San Pedro Nolasco el personal de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación que ha hecho un trabajo brutal en teletrabajo durante estas semanas va a estar atendiendo personalmente las dudas como decía hay una serie de documentación que solo la tiene el ciudadano o la ciudadana la tiene que presentar el contrato de alquiler los recibos otro tipo de documentación si esa documentación no se presenta no podremos admitir la solicitud hay mucha otra documentación que hemos flexibilizado el procedimiento y toda la documentación la información que está en poder de la administración nosotros mismos la solicitaremos las cuestiones relativas a seguridad social a dependencia incluso al registro de la propiedad todo eso lo pediremos desde la administración si nos autoriza el beneficiario por lo tanto un teléfono que está en pantalla la posibilidad de atención personalizada en San Pedro Nolasco y que se sea ágil en solicitar y que se soliciten bien yo creo que va a ser una ayuda vamos a destinar recibimos del Estado hablando de cuánto recibimos del Estado se destinó por el gobierno central a esta finalidad de este fondo COVID de vivienda 100 millones nos tocaron 3,8 millones desde el principio vimos que era insuficiente en lunes publicamos la convocatoria con 3,8 millones pero ya estamos tramitando un incremento en otros 2,6 millones vamos a llegar como digo a una cifra al final de 6,4 millones que espero como digo que podamos ayudar a muchas familias a salir de este bache estamos hablando de familias que ni se pensaban en enero que iban a tener dificultades para pagar el alquiler y lo que tenemos que hacer es efectivamente que salgan de esta crisis lo mejor posible y habiendo pagado su renta desde luego que hay que priorizar en estos tiempos las ayudas el dinero que llega a los ciudadanos y aunque parezca mentira hay proyectos que han podido seguir avanzando en estos tiempos de coronavirus y de necesidades urgentes es el caso de las obras en la estación de Canfrán para septiembre podemos establecer ese plazo más o menos para cuando podamos ver ya terminadas las obras en la fachada en la playa de vías cuando podamos ya ver incluso la nueva estación de viajeros bueno ahí se ve se está viendo un poco lo que es el aspecto ahora de Canfrán en la primera visita que hicimos el martes solo hace unos días en el momento que ya pudimos ir de la provincia el martes fuimos a Canfrán a ver las obras ahí se está viendo cómo se están desarrollando bueno realmente las obras en Canfrán solo pararon pues las dos semanas de confinamiento obligatorio el resto se ha trabajado muchas veces en Canfrán más que un problema de pandemias mundiales es un problema meteorológico que hay una serie de semanas de días de meses al año en los que por las condiciones meteorológicas no es posible trabajar se ha trabajado a muy buen ritmo están muy muy avanzadas las obras de la nueva playa de vías de la nueva estación de viajeros que se veía antes de rehabilitación exterior de la estación internacional y nuestra idea es que estén culminadas las obras pues en el mes de septiembre octubre después la parte ferroviaria tendrá que recibir la autorización correspondiente para que se ponga en funcionamiento pero ya hemos hablado con la DIF queremos que cuanto antes se pueda poner en funcionamiento y una vez ya que desplacemos el tráfico ferroviario del río Aragón hacia la montaña para que me entiendan hacia el este podremos liberar de uso ferroviario el resto de la esplanada y podremos acometer las obras de urbanización vamos bien de plazo y realmente el COVID no ha sido un gran impacto como digo porque se han seguido trabajando con muchísima intensidad había 60-70 personas trabajando allí en Canfrán Hablamos ahora del aeropuerto de Teruel está trabajando prácticamente como nunca tanto la zona de estacionamiento los aviones que con el parón de todos los vuelos internacionales han necesitado aparcar sus aviones en algún lado incluso aprovechar para hacer labores de mantenimiento está prácticamente al 100% Está a más del 100% aquí el modelo de negocio que tiene Tarmac que es la empresa que gestiona ese servicio de estacionamiento mantenimiento reciclado de aviones pues hace corto con el espacio que tenemos ¿por qué? pues porque en esta situación de crisis los servicios que prestan han sido más necesarios que nunca todas las aeronaves que no han estado volando hay que dejarlas en algún sitio y esto un avión no es un coche que le quitas los bornes y a los tres meses lo coges un avión es una máquina muy compleja que requiere cuando está estacionada de unos servicios de mantenimiento muy muy especializados es a lo que se dedica Tarma que es nuestro principal socio nuestro aliado en este proyecto y por lo tanto ha visto incrementar el volumen de aviones de una forma exponencial por eso mismo la otra parte que nos afectó la pandemia de declaración del estado de alarma fue que toda la contratación pública que habíamos iniciado una inversión importantísima de unos 25 millones un segundo empujón en infraestructuras del aeropuerto justo nos pilló la alarma nos pilló la suspensión de procedimientos administrativos al final de esos procedimientos ya se ha reactivado ya vamos firmando contratos un nuevo hangar para 2A380 un hangar enorme impresionante la ampliación de la campa de estacionamiento que se queda corta como hablábamos bueno pues ya vamos a iniciar las obras de la tercera fase cuanto antes y ya estamos pensando en ir redactando el proyecto de la cuarta se van a construir también un hangar de pintura se van a construir otras tres naves vamos a ampliar también la plataforma de maniobras es decir que muchísima inversión en el aeropuerto de Teruel que ahora mismo reactivamos y como digo efectivamente Tarmac que tiene ese ámbito de trabajo tan concreto pues ha tenido muchísimo trabajo y siempre digo que gracias al compromiso de Tarmac con el aeropuerto de Teruel gracias a ese trabajo que desarrolla eso nos ha permitido algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos que es haber generado en Teruel un nodo de investigación aeronáutica de primer nivel en Teruel en Teruel en Teruel en materia de IMAX de Masí en materia de motores de cohete de drones de cuestiones de satélites pues en la vanguardia mundial y creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos otro asunto que sigue dando pasos ajeno al coronavirus la mesa del diálogo del agua va a celebrarse la próxima semana van a estar sentados todos también riegos del Alto Aragón no lo sé yo espero que sí porque lo que estamos planteando simplemente es hablar y esto es un compromiso de los cuatro partidos que formamos parte del gobierno pero yo creo que socialmente en Alagón tenemos ya una experiencia de que en materia hidráulica cuando nos hemos sentado a hablar hemos conseguido hablar no siempre hemos llegado a acuerdos evidentemente hay discrepancias y discrepancias que son muy difícilmente salvables algunas como Vizcarrués los tribunales han encargado de resolverlas pero como digo en Aragón sabemos que siempre es bueno sentarse a hablar yo creo que nadie se puede negar a sentarse en una mesa a hablar yo creo que el compromiso es ese vamos a sentarnos de buena fe con la mente abierta vamos a hablar vamos a aplicar la política hidráulica del siglo XXI vamos a aplicar los principios europeos de recuperación de costes vamos a tener en cuenta la sostenibilidad no solo medioambiental también social también económica y vamos a hablar y vamos a intentar llegar a acuerdos yo me siento muy orgulloso de que en Aragón sigamos siendo el país del pacto lo fuimos históricamente lo hemos ido ahora para salir de la crisis hemos sido una especie de oasis esa estrategia que citaba antes para la reconstrucción económica y social es una rara avis dentro de este panorama de la política estatal tan enrarecido y somos una especie de oasis de pacto y espero que en materia hidráulica que es algo tan importante para Aragón también seamos capaces de hacerlo no resquebraja para nada estas discrepancias por ejemplo respecto al agua o respecto a otros asuntos al cuatripartito los conocemos muy bien de buena salud el cuatripartito de extraordinaria salud es más yo diría que estos meses de trabajo tan cercano de tener videoconferencias todos los consejeros con el presidente todos los días a las 9 de la mañana de todos estar viviendo los problemas de los demás nos ha unido más como equipo hoy tenemos después de muchísimas semanas tenemos hoy por fin primera reunión presencial del Consejo de Gobierno pero hasta ahora hemos tenido reuniones diarias y salimos de esta fortalecidos como equipo y ya en la pasada legislatura el Partido Socialista junto a la Gonesista tenemos discrepancias notables conocidísimas en materia hidráulica Yesa Mularroya Vizcarroes que antes citaba el Par y Podemos pues también tienen discrepancias en estas cuestiones y eso no impide que trabajemos juntos yo creo que cuando trabajas de forma leal sincera cada uno en su sitio nadie tiene que que transformarse en lo que no es se trata de respetarnos en lo que somos entender que en Aragón el pluralismo es un valor a preservar que yo siempre he pensado que el mestizaje que la mezcla en política es muy buena y que un gobierno plural es mucho mejor que un gobierno monolítico y como digo no hay ningún problema con esto al revés es más es un compromiso de gobierno que se abra ese insisto diálogo ese diálogo sincero sobre materia hidráulica José Luis Oro gracias por estar en Buenos Días Aragón muchas gracias a vosotros